Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido, Milenio 3, Cadenaser. 3 y 6, aquí estamos de regreso y con mucha conjetura y mucho análisis y mucha reflexión sobre lo que en el fondo significa esto que está ocurriendo, que está pasando de manera casi ya cotidiana, aunque para nosotros desde luego desconocida. No es fácil catalogar a grupos humanos, sería un error decir si ahora somos mejor que antes, antes mejor que ahora, porque toda generalización es absurda habitualmente, pero de verdad que hay datos y elementos para hacer simplemente la pregunta, lanzarla al cielo, lanzarla al universo, nunca mejor dicho, y quedarse con serias dudas sobre la respuesta, es ¿estamos involucionando ante ejemplos como este? ¿Estamos realmente en un camino que no es el correcto? ¿O esto siempre ha sido así y no hay que dramatizar? Tenemos todos los elementos tecnológicos a nuestro alcance, nunca el ser humano ha vivido tantos años, nunca ha habido elementos de bienestar, hablo por supuesto del mundo occidentalizado, como ahora. Y uno tiene la extraña impresión de, ¿creéis? Os hago la pregunta, ¿creéis que somos más cultos, más interesados en los temas interesantes, más reflexivos que la generación, por ejemplo, de nuestros padres, que tenían muchas menos cosas? ¿Creéis que sí? ¿Que la tecnología hace que nuestro tiempo esté dedicado a elementos enriquecedores de nuestro interior? ¿Seguro? Porque si hacemos tabla rasa está claro que comprendemos que hay un mundo hiperconectado a las nuevas posibilidades científico-tecnológicas, con medios asombrosos, algunos ni siquiera soñados. Pero esos medios generan un crecimiento, enriquecimiento de nuestra capacidad de análisis, de nuestra capacidad de, evidentemente, evolución, de nuestras capacidades de realización. Está muy claro, cuando uno habla con una persona que puede querer mucho, no pasa nada, puede ser de su ámbito familiar, puede ser un conocido, puede ser un buen amigo, o que ha sido amigo, y se da cuenta que de inmediato, y esto es así, lo digo como suena, lo crudo, sus anhelos, su capacidad reflexiva, se ha quedado en umbrales, se ha quedado en mundos que uno de repente ya no comparte, gente que le parecen primitivos, no evolucionado, gente que no se ha realizado, y da igual la condición cultural, la condición económica, la condición social, da exactamente igual, parece que es un camino que empieza y emprende cada uno, y ¿se puede hacer, por lo tanto, una medición global? Porque, desde luego, si esto es ejemplo de ello, pueden decirnos, hay ejemplos hermosísimos. Mientras vosotros contáis historietas en la radio, hay gente que ayuda a los demás, hay gente que, sin tanta palabrería como Iker Jiménez, se dedica a ayudar a los demás, evidentemente esa gente es mucho mejor que yo, y tiene un nivel espiritual que yo no he alcanzado, pero, repito, y si hiciéramos una media, ¿qué resultado tendríamos? Compañero Santiago Camacho, diste algunas pautas, y ahora enseguida vamos, por favor, quiero saber vuestra opinión, quiero leer vuestras sentencias, si algo tienen de vuelo las redes sociales, yo creo, es la capacidad de muchos de nuestros amigos, hay que decirlo, de lo que yo no sé hacer, es decir, resumir en una frase, en un concepto, contar las cosas clarísimas, que todo lo entendamos, y quiero escucharos sobre lo que hemos contado, que no es leyenda urbana. Santi, ¿había datos que no contaste ni siquiera sobre esa idiocia generalizada, a grandes rasgos, o ese homo digitalis que parece que va de nuevo achepándose, ¿no?, en el código de la evolución, y que vuelve hacia el mono? No, porque los monos incluso tienen a veces cosas mejores que nosotros. ¿Había más datos? Pues sí, para los que no oyeron el otro día en Cuarto Milenio, resumiré mucho, el profesor Gerald Crabtree, un científico de la Universidad de Stanford, ha conmocionado a la comunidad científica con un estudio en el cual afirmaba que el ser humano está involucionando, se está haciendo cada vez menos inteligente, de hecho ponía varios ejemplos, y uno de ellos, por ejemplo, muy gráfico, es que tenemos de capacidad cerebral un 10% menos, en un cerebro humano viene a ser el tamaño de una pelota de tenis, para hacernos una idea, que el hombre de cromañón, y que esto se debía a que la ausencia de selección natural, la ausencia de que evidentemente no tenemos peligros naturales, no tenemos situaciones de esas de piensa rápido o muere, que nuestros antepasados que vivían en las cavernas, pues evidentemente si las tenían, pues hace que se vayan multiplicando las mutuaciones perjudiciales para nuestra inteligencia, de hecho decía una cosa muy gráfica, decía que un ciudadano actual, medio, cualquiera de nosotros, tú, yo o cualquiera de los que nos están oyendo, lo colocamos en la Atenas de hace 3.000 años y llega al nivel del tonto del pueblo, y si cogemos a un ciudadano medio de esa Atenas de hace 3.000 años y lo colocamos aquí, lo consideraríamos un tipo inteligente, equilibrado emocionalmente, un auténtico líder. Pues hay más, serían como datos concretos, según este especialista que ha montado el gran tsunami con su estudio, datos, cifras, años, que ponen los pelos de puntas antes. Claro, él hace una, digamos, prospección, hace una proyección de los datos actuales y de la tendencia que él ha detectado, y afirma que en unos siglos la brecha entre nuestros antepasados y nosotros ya no será cosa de que la ponga en un estudio o que sea más o menos discutible. Será evidente. Es decir, hasta los poco inteligentes ciudadanos de dentro de unos siglos se darán cuenta de que ya no son tan inteligentes como sus antepasados. En mil años, siguiendo esta proyección, habríamos perdido la capacidad para entender materias muy complejas. Es decir, olvídate de físicos nucleares o de filósofos especulativos o de gente que se dedique a... El proceso de involución haría imposible que ciertas mentes, aunque fuesen aisladas, llegasen a esas copas del conocimiento, ¿no? Y en tres mil años, siguiendo esa proyección, empezaría a ponerse en duda si somos una especie realmente inteligente. Todo esto parece un chiste, pero insisto, o sea, Universidad de Stanford, profesor Gerald Crabtree y ha publicado el estudio en revistas científicas. Tres y trece, claro, Santi, tantas cosas que hemos contado esta noche de la conspiración parecen un chiste y resulta que parece que de chiste nada, chiste la realidad cotidiana en ocasiones. ¿Qué opina nuestro público? Ha habido bombazo con esto, me imagino, porque es tremendo, o sea, es inaudito y encima parece que hay, luego comentará Javi, diferentes formatos de esta gracia del láser. Pero claro, lanzarlo contra un avión... Mira, César nos dice, definitivamente estamos involucionando, hay que ser tarado, no sé si es que la globalización nos está sentando muy mal. Boca negra, la diotez humana es descomunal, he visto gente con láser de esos apuntar a coches desde un puente, o sea, provocar un accidente, ¿no? Porque un láser de esos te puede deslumbrar y puedes provocar que alguien muera. Ahora, imagino que si eso ocurre, lo que hay que hacer, y uno observa eso, es denuncia inmediata, aunque luego, claro, no se puede sorprender con la denuncia, la justicia y no sé qué, pero alguien que intenta provocar conscientemente un destello... En Estados Unidos es motivo de cárcel, eso ya ha de entrada, o sea, hay un cargo criminal y vas directamente ante un juez y hay un juez. Sin gaitas, sin soplavientes, claro. Aquí están jugando, ¿no? Sergio, me parece de género tonto intentar cegar a un piloto para que estrelle un avión lleno de pasajeros, es de cárcel. Cristian, qué estupidez, alguna gente no tiene remedio, los policías tendrían que crear unidades caza idiotas y crear una ley especial para sancionar estupideces. Unidades caza idiotas, me ha parecido buenísimo. Andrés Moreno, alertas en el aeropuerto de San Javier, en Murcia, también ha habido, ya que en verano hay un tramo de tiempo que coincide con la apertura de una discoteca que está muy cerca de la cabecera de pista con el cierre de este aeropuerto, que son un par de horas. Bueno, pero una cosa es, vamos a ver, que haya un negocio, que haya una discoteca, que haya un lo que sea y que uno no quiera deslumbrar un avión, que el avión incluso se deslumbre o tenga sus problemas, que evidentemente se resolverá en los tribunales, me imagino, o se pondrán medidas, y otra cosa es que unos sujetos concretos metidos en el bosque oscuro del norte de España o al lado de las grandes urbes de ciertos aeropuertos que estén ahí agazapados para deslumbrar a los aviones. Es que hay un recho amplio. Para estos no hay francotiradores, para ratas sí, para estos no. Alfonso Aguilar en astronomía se usa láser verde de 5 a 10 milivoltios, apuntamos al cielo con ellos. A veces bromeábamos con el tema de los aviones. Lógicamente, si hubiéramos apuntado al avión, le hubiéramos dado a la panza, pero apuntar durante el aterrizaje es de imbéciles. Aún así... Y a la panza yo creo que tampoco está bien hecho, pero vamos. Aún así es que puede reflejarse de muchas formas. Fíjate lo que son las fotografías que vemos por una simple gota de lluvia, los reflejos que salen, pues con un láser, y en diferentes condiciones pueden provocar algo aunque no quieran. Gustavo dice, un láser apuntando un ojo produce un agujero en la retina que luego con el tiempo se desprende y causa la ceguera. Deberían estar prohibidas su venta y su tenencia. Pero aquí tenemos de nuevo, como ha comentado Santí Camacho tantas veces, la carrera dispar entre lo que se comercializa y se pone en las manos de sujetos sin pedir nada a cambio más que el dinero. Es decir, el puñetero imperio del dinero, sabiendo que esos objetos no pueden ser. O sea, nos queda solo venta en internet de barritas nucleares, de uranio empobrecido, al por mayor, no sé, es que es lo que nos queda. Y la gente mientras tanto... Pero en algunas horas se va a venderán. Claro, pero mientras tanto, no solo alguna gente pensante, un gran núcleo de población, así como... ¡Es la libertad! Pero bueno, pero esto que... O sea, es que estamos llegando a creernos que eso significa ser libres, que hay este tráfico de... Hombre, libertad para el que quiere hacer el mal, me imagino. Cosa que es como tener muy poco claras las ideas. Javi, ¿tienes una noticia ahí sobre la palma de la mano? Sí, hablando de todas estas cosas, hace solo unas semanas, 21 de febrero de 2013, un conductor cegado por un puntero láser sufre un accidente. Lo que ocurrió en Vigo, esta persona, Jorge Belloagra, estaba saliendo de una maniobra de aparcamiento, cuando de pronto descubre que dos jóvenes, desde el interior de un balcón, de un piso superior, están jugando a apuntar con este láser a varios edificios, y cuando descubren que este hombre está saliendo del aparcamiento, deciden apuntarle a la cara para hacer la gracia. No solo tuvo un accidente con el coche, sino que además se le diagnosticó que había perdido, había tenido una disminución de visión periférica, tras recibir impacto con el láser, y esta misma denuncia del faro de Vigo, habla también de este tipo de actos vandálicos para deslumbrar a tripulaciones de barcos pesqueros. Nuestro compañero Pérez Campos, y con su fino instinto, acaba de abrir otro melón, que es la realidad, y que está ocurriendo, y que nosotros, por lo menos yo hasta esta semana, gracias a Diego, no conocía. Y de pronto, se ven en universos que uno dice, ¿es posible que esto esté ocurriendo? He hecho la pregunta varias veces, ¿es posible? Todavía, de verdad, es que no lo puedo creer. Mario dice, a mí me encanta el láser, es mi hobby, pero jamás se me ocurriría dar a un avión, además siempre hay que usarlo con gafas especiales, un milisegundo directo al ojo, y puede provocar ceguera permanente, no es lo malo el láser, sino dejarlo en manos de la estupidez humana. Saludos, amigos. Guillermo, desde Cádiz, dice, me parece increíble estas personas que se dedican a apuntar con láser los aviones cuando aterrizan, hay cientos de vidas dentro de un avión, incluidos niños, la verdad es que quiero pensar que no es cierto, porque el tema es como para perder la fe en las personas. Hombre, el tema es cierto, lo que estamos contando en la información, tanto de pilotos como de Aena, como lo acaba de contar Javier, es absolutamente cierto. Le voy a tener cuidado también, claro, mucha gente, esos periodos de la vida, bueno, toda la vida, yo creo, el gregarismo, ¿no? Un compañero tuyo, o alguien con cierto ascendente, hace eso, y uno le sigue, en ese aspecto rebañil que tenemos, la especie humana, y alguien hace una cosa, que sabemos incluso en nuestro interior, porque tenemos la inmoral, que eso no está bien, pero le sigues el juego, y eso es un maltafín terrible, María Leonardo nos decía lo que apuntaba ahora Javier, la noticia, que en Valladolid una temporada que tiraban piedras a los trenes, y una vez tiraron a un maquinista, y casi descarrila el tren por culpa de estos descerebrados. Pero mira, en España, y en España, vamos a ver, la brutalidad, la idiocia, y como decimos, la tontería, el ponerse en riesgo, eso forma parte de nuestro complejísimo caldo de cultivo como seres pensantes. Es más, no sé si recordáis, pero, y es un buen tema, hay toda una serie de juegos de muerte, muchos niños y muchos jóvenes han perdido la vida en España, por ejemplo, en pasos de nivel de trenes, eso de dejar la moneda, y a ver quién aguanta más con la moneda para que la chafe el tren, la vía del tren, ponerse, es como un juego que, si vamos al fondo, es como un juego casi iniciático, de paso, como ocurre en las antiguas culturas, es decir, mostrar el valor delante de los, sobre todo los hombres, mostrar el valor delante de los amigos, y hacer algún tipo de tropelías que uno no entiende, y cuando ya entra un poco en razón, se va perdiendo. Pero una cosa es ponerse en peligro, incluso uno mismo, en la vía del tren, que es absurdo, y ha perdido, repito, la vida a mucha gente en este país, haciendo eso, por ejemplo, aguantar a que venga el tren, y cruzar rápidamente el tipo de momento, y muchos chavales, no hay más que ir a hemeroteca, no hay más que ir a hemeroteca, y ver en la España rural, y no tan rural, chavales que han sido absorbidos por el efecto ventosa del propio tren, cuando pasa al lado, pensaban que estaban fuera de la capacidad del tren para llevárselos, y han muerto, y luego, eso incluso se ha dulcificado o no, con accidente, no, no, eran juegos, juegos de rito, juegos de muerte, juegos incomprensibles, pero es una cosa, y otra cosa es tú, con un medio, poner en peligro la vida, de otra gente que no tiene nada que ver. Pero lo peor del asunto es que, ni siquiera es un fenómeno nacional, es decir, una de las cosas curiosas que nos ha traído internet, y sobre todo youtube, es ver cientos, miles de testimonios gráficos, filmados en vídeo, de gente haciendo unas estupideces, de un calibre, contra su integridad física, o contra los de los demás, desde cuando a los adolescentes norteamericanos, les dio por hacer surf en el techo de los coches, a los pakistaníes por hacer lo propio, pero en el de los trenes, y luego, barbaridades como los muchos conductores, kamikazes, carreras ilegales, etcétera, etcétera, que la propia guardia civil, los ha detectado, y detenido, gracias a esa prueba gráfica, puesta en internet, y vemos que el fenómeno, de hacer literalmente el cafre, no sé si habrá estado siempre, pero desde luego, tiene una extensión mundial, absolutamente curiosa, pero hay una diferencia, incluso, el que se pone en la vida del tren, o cruza, o, pone en peligro su vida, los del láser, creo que no, creo que están, los kamikazes tampoco, ponen la suya, y además, la de que viene de frente, o la de que, claro, que mira que ejemplos hemos tenido, jugadores que tenían que ser ejemplo, de muchos jóvenes, y que mira lo que están haciendo, que no se puede ir por la M30, a 216, y a 260 kilómetros por hora, por coches muy potentes, que te dan, si se quieren matar, que se maten, pero que no maten a los demás, es que eso es un peligro, no sabemos, no se sabe, si eran carreras, o que eran, o que circunstancias exactas había, aunque no sea una carrera, pero alcanzar esas velocidades, es algo como increíble, pero es que los del láser, ni siquiera ponen en peligro su vida, o sea, aunque sea todo igual de absurdo, estar ya agazapado, intentando no se que, con los aviones, nos parece todavía como, si cabe más ruin, en fin, estamos recién de esta información, y estamos realmente asombrados, mira, nos dice Emilio, que en Estados Unidos, hay 3.700 casos, investigados por el FBI, que están a niveles de pandemia, según noticias de internet, del láser y aviones, del láser y aviones, 3.700 casos, pues si los investiga el FBI, eso quiere decir, que evidentemente sería delito federal, y no es ninguna broma, es decir, con un delito federal, vas a una cárcel federal, que no es precisamente, un sitio muy agradable. Vamos a hacer una cosa, Noel, nos ponemos incluso, en un ámbito, de conspiración, pero, más siniestro, porque quedaba una escena, que contar, antes de pasar a otros parámetros, quedaba una escena tremenda, con la que Santi abría el programa, en esta noche, como decimos, de muchas conspiraciones, formando un extraño puzzle, él mencionaba, una masacre, extraña, en un lugar, en Estados Unidos también, y por otro lado, decía, 11S, y yo creo, que es momento, de resolver la incógnita, la incógnita, tiene un nombre, y un apellido, se llamaba, Philip Marshall, Philip Marshall, cuando escribía, sobre la CIA, o cuando escribía, sobre el 11S, sabía muy bien, de lo que hablaba, porque él mismo, había sido piloto, de la CIA, él mismo, había participado, en muchas operaciones, que nunca habían tenido lugar, él mismo, había estado, en muchos sitios, donde no había estado, él mismo, había llevado, a muchos equipos, de operaciones especiales, a sitios, donde jamás, habrían hecho nada, él sabía mucho, de la historia oculta, y cuando vio caer, las torres gemelas, y el edificio, número 7, del World Trade Center, el 11 de septiembre, de 2001, vio muchas cosas, que no le encajaban, y que le recordaban, a esa vida anterior, como piloto, de la CIA, y se puso a investigar, y lo cierto, es que se puso a investigar, y de fruto, de esa investigación, sacó varios libros, en los cuales, hacía, afirmaciones, tanta gente como esta, te voy a leer, un párrafo textual, dice, después de un exhaustivo, estudio de 10 años, estoy al 100% convencido, de que un equipo, encubierto, de agentes, de la inteligencia, saudita, proporcionó, los recursos logísticos, financieros, y tácticos, para los secuestradores, todas mis pruebas, no han hecho más, que confirmar, esta conclusión, su teoría, en esos libros, era que, un complot, entre la administración Bush, y la inteligencia, de Arabia Saudí, había planeado, todo aquello, para justificar, la intervención, de los Estados Unidos, en los países, del Golfo Pérsico, pues, como te puedes imaginar, era un personaje, muy polémico, era dentro, incluso de la comunidad, de investigadores, del 11S, era muy, muy reconocido, y era uno de los, que posiblemente, más ruido, hacían, y, estaba preparando, un cuarto libro, sobre el tema, y decía, que iba a ser un bombazo, entre los suyos, digamos, que difundió esa idea, y de hecho, también expresió su miedo, a que le silenciaran, palabras textuales, porque, creía, que había dado, con algo, con una pieza inédita, que, podía, digamos, lo así, ser la clave, para poner, al descubierto, o que la gente, realmente, incluso los que dudasen, dejasen de dudar, de que en el 11S, pues, había algo más, que la versión oficial. ¿Un libro definitivo, de alguna forma? Pues, un libro definitivo, nunca verá la luz, porque, como dije, el 2 de febrero, la policía, del condado de Calaveras, en California, entró en su casa, y descubrió, una escena aterradora, con un disparo, cada uno de los muertos, habían fallecido, su hija de 14 años, su hijo de 17, el perro, de la familia, y, el mismo. El dictamen oficial, de los investigadores, ha sido, asesinato, y suicidio, es decir, que el propio Philip Marshall, habría acabado, con la vida de sus hijos, habría sacrificado al perro, y después, se habría suicidado, todo, por causas desconocidas. Curiosamente, justo después, del entierro, un buen amigo, de Philip Marshall, que se llama, Wayne Madsen, y que curiosamente, también debe de saber, de lo que habla, porque es ex agente, de la agencia nacional, de seguridad, descartó el suicidio, de Philip Marshall, dijo que él jamás, lo habría hecho, y apuntaba, a que había, juego sucio, en toda esta historia, lo cierto, es que nunca lo sabremos, nunca lo sabremos, porque la investigación, está completamente cerrada, los cuerpos están, se les ha dado, sepultura, y el caso, para la policía, del condado de Calaveras, está claro, para la comunidad, del 11S, para los más suspicaces, que digo yo siempre, lo cierto, es que siempre, también cabrá esa duda. La teoría no oficial, indica, sospecha, lanza al aire, de la conjetura, que podría ser, una operación, secreta. Claro, hay miles, de posibilidades, desde que efectivamente, pues, Philip Marshall, perdiera la cabeza, por la razón que fuera, y cometiera esta barbaridad, hasta, lo que han, han sugerido algunos, que hubiese recibido, la desagradable visita, de un escuadrón de la muerte, que hubiese escenificado, todo eso, para que la policía, luego llegase a esa conclusión, incluso, y esta noche, hemos hablado de inocular, y de provocar cosas, hay quien, hay quien cree, que se puede, llevar a un hombre, hasta la locura, que se puede inducir, de alguna forma, a través de, de medios, que no son desconocidos, provocar una reacción, tan atroz, como esta. Evidentemente, a las 3 y 28, cuando muchas personas, lógicamente racionales, y perfectamente normales, escuchen estas últimas frases, de Santi Camacho, que no son suyas, sino que más bien, representan lo que algunos piensan, de inmediato, su cerebro les dirá, que tontería, esto es imposible, pero ya estamos viendo, que en los años 50, la CIA hacía ciertas cosas, así como el KGB, emitía microondas, buscando la enfermedad de otros, quizá, pues que sea ahora mismo, quizá también, los hombres y mujeres del futuro, dentro de 100 años, vean los papeles, donde se cuente, que a un viejo conspirador, del que nadie se acuerda ya, que hizo varios libros del 11S, resulta que se lo quitaron de en medio, unos u otros, o los otros, nos da igual, pero que lo que nos hoy parece, lo que hoy nos puede, significar algo absolutamente, atroz, extraño, propio de la ciencia ficción, propio de, de locura, simplemente, pues puede convertirse en verdad, aquello de, cualquier tecnología superior, ser indistinguible de la magia, pues cualquier teoría conspiranoica, es susceptible, de convertirse en verdad, cuando vayamos a viendo los documentos, ¿no? Fíjate que hay un precedente, y de hecho, hace un par de temporadas, lo mencionábamos aquí, en compañía de Javier Sierra, precisamente, que era el caso de Frank Olson, Frank Olson, era un químico, que trabajaba para la CIA, y que, un buen día, pues, se subió a la azotea de un hotel, y se tiró por la ventana, eso fue un suicidio durante años, tuvieron que pasar décadas, antes de que el gobierno estadounidense, admitiese, su responsabilidad, en la muerte de Frank Olson, e indemnizase a la familia. ¿Cuántos Frank Olson, se ocultan en los tacos de expedientes, de ciertos lugares, algunos, que quizá no tengan ni nombre, es posible, y cuánto nos queda todavía por saber. Así que hay que mirar todo esto, con una mezcla de escepticismo, y de posible conexión con la verdad. Por ejemplo, nos llegan escenas, nos llegan símbolos, nos llegan situaciones, que parecen de película, y que esconden algo, y nosotros rascamos, y sabemos que estamos ahí en la pista, pero que no llegamos. Por ejemplo, que además en Brasil, son muy de esto, de esa especie de escenificación de cosas, que tienen una profunda visión, de verdad, oscura verdad en ocasiones. Y llevan unos días, en Sao Paulo, me decías Carmen. Desde el 20 de febrero. Realmente, con la mosca detrás de la oreja, con una especie de extrañas visitas, de procesión de una sola persona, muy rara. Pues sí, desde el 20 de febrero, en diversas partes de Sao Paulo, están apareciendo cráneos. Cráneos humanos, al parecer, tienen prácticamente todas las mismas características, son cráneos antiguos, que han sido desenterrados, hace poco, están todos envueltos, en papel de regalo rojo, y, es siempre una mujer, que, parece llevar una falda, muy larga, el pelo bastante corto, dicen que tiene entre 30, 40 años, y por qué se sabe todo esto. Bueno, esos cráneos empiezan a aparecer, y no saben de qué forma parte, porque, por las características, es la misma persona, o personas en un principio, que piensan, que están haciendo algún tipo, de ritual. En un momento dado, en uno de los edificios, donde ponen uno de esos cráneos, donde esta mujer, deja uno de esos cráneos, tienen cámaras de seguridad, y esas cámaras de seguridad, logran filmar, a esta mujer. Esta mujer, iba taviada, como te he dicho, llevaba una bolsa de plástico, y en ella había dos cráneos metidos. Está durante un tiempo, intentando envolver, una de esas cabezas, en el papel rojo, y cuando ve, que ya no sale nadie, de ese edificio, que uno es el Copán, muy importante de Sao Paulo, otro era una iglesia de mormones, otro era el consulado de Sudáfrica, o sea, en edificios representativos, por algo, y la gente no sabía por qué, porque eran diferentes, sí que es cierto, que algunos eran consulados, pero también, había otro tipo, de edificios importantes, en economía de Brasil, o a nivel de iglesia, con lo cual, no tenían un nexo común. Bueno, emiten las imágenes, de esta mujer, dejando el cráneo, en ese edificio, y por las características, un enterrador, de un cementerio, dice que hay una mujer, que con esas características, pues va a menudo, a ese camposanto, es el camposanto, de Vila Formosa, la policía, ya está atenta, ya está alerta, y cuando, este funcionario, de los cementerios, da la voz de alerta, dice, esa señora acaba de entrar, cuando sale de ese cementerio, la pillan con dos cráneos, en una bolsa, ¿la han detenido a la señora? La han detenido, han detenido a la señora, por las imágenes, de la cámara de seguridad, que se emitieron, es Leonardo Pasión, tiene 42 años, y por el momento, aunque la tienen declarando, porque la han detenido, esta misma mañana, cuando salía del cementerio, con dos cráneos, que no sabe, quién se lo ha facilitado, no saben, si tiene alguien dentro, que le da los restos, o si por el contrario, es ella, la que se va a las tumbas, más antiguas, y desentierra, siempre las cabezas, no hay ningún otro hueso, siempre cabezas, y entonces, es lo que está investigando, a la policía, que apuntan, que puede ser algún tipo, de ritual, no saben de qué tipo, pero que ella sea, la que, porque parece, que no tiene muy bien, la mente, que tiene algún tipo, de, pues de enfermedad mental, por lo que han podido ver, en las pocas horas, que hay desde la detención, y creen que hay alguien más, detrás de ella, y ella es la que, ejecuta, los demás ordenan, y ella ejecuta, pues poner, los cráneos, donde la dicen, esta mujer, ya te digo, está ahora mismo detenida, se enfrenta a penas, de entre uno y tres años, de cárcel, y también, están hablando, de rituales espirituales, en contra, de, políticos, de gente, que tiene que ver, con la economía, y que están, situados, en lugares, muy concretos, que alguien, le ha dicho, que tiene que llevarlos, a esos puntos, para meter miedo, a las personas, que allí trabajan, bueno, menuda escena también, propia de novela negra, imaginemos, casi un hechicero, o una red de hechiceros, no se sabe, pero llevando, unos símbolos, que evidentemente, quizá la persona, que los observa, sí que sabe, que son para él, como toda la simbología, igual para nosotros, no tiene ningún significado, pero el, el destinatario, sabe por qué se hace, y eso es, el poder también, del vudú, el que se sabe, embrujado, es el que puede tener, tremendas consecuencias, siguen llegando testimonios, siguen llegando historias, no penséis, que a pesar de la actualidad, y esta actualidad, tan fragmentada, y tan extraña, no siguen, remitiéndonos, interesantísimos, sucesos, de lo puro, y, digamos, más esencial, de lo paranormal, ¿hay algún efecto, que se ha convertido en clásico, podríamos hablar, de una nueva fenomenología, cuando hablábamos, de los vigila bebés, esta misma temporada, si no me equivoco, habríamos ahí, una perspectiva nueva, se sabía, se comentaba, se decía, pero pudimos, vertebrar todo eso, y crear un corpus, de experiencias, y hablar con un montón, de testigos, y fuimos conscientes, repito, hace no tanto tiempo, de que había, muchos, padres, de familia, que habían, podido observar, a través de los, interfonos, solo de sonido, o también de imagen, elementos muy, raros, y que les angustiaron, durante un tiempo, y, también pudimos, de alguna forma, saber que había, un tipo de, misterios alrededor de ellos, nosotros no abandonamos, las investigaciones, y seguimos, pues apuntando, y conectando, con todos vosotros, y tenéis una historia, que contarnos, algunas historias, digo, son realmente, sobrecogedoras, impactantes realmente, una de ellas, es la perfecta, casi, para poner colófono, esta noche, Javi. Pues sí, es una de esas historias, que tienen que ver, casi, con ese tipo de visiones, a través de esos aparatos, ¿no?, que, que mucha gente utiliza, para vigilar a sus bebés, para tenerlos, protegidos, incluso, de cualquier cosa, que pueda ocurrir, en este caso, la testigo, con la que vamos a hablar, a la que vamos a escuchar, es Rocío, una persona, que, en el año 2011, ella trabaja, cuidando varios bebés, entonces, ocurre, que en una de las casas, una casa de Zaragoza, que tiene más de 50 años, de antigüedad, una casa ya, bastante antigua, ella está cuidando, al niño, de una mujer, que tiene que trabajar, durante el día, y esto ocurre, a las 2 de la tarde, Rocío llega a trabajar, a la casa, está, comprobando, que todo, está en perfecto orden, que todo está perfectamente, hasta que, de repente, esa alarma, del aparato, del sensor, que detecta, si los niños, si el niño, en concreto, estaba llorando o no, salta, ella empieza a escuchar, como el niño, está llorando, al otro lado, del interfono. El niño estaba durmiendo, tenía que despertarle, a las 4, en la cámara, y se oían soniditos, pequeitos, todas las máquinas, que hacen, como alerta, de que puede estar despierto, el niño. Fui a la cocina, a prepararle la merina, que era casi la hora para despertarle, y se me la alarma varias veces, y me fui corriendo, a ver si había despertado, porque solía, siempre con ser despieta solo, pero seguía, en la misma posición, que antes. Allí se encuentra, que el niño estaba, completamente dormido, no se había despertado, aunque ese, ese aparato, sí que había saltado, como si hubiera detectado, como si hubiera detectado, que al niño, le ocurría algo. Es en ese momento, cuando ella, un poco alarmada, decide ir a por el monitor, que lo tiene, en otra estancia de la casa, porque este aparato, era independiente, decide acoplar, también ese monitor, como una forma de refuerzo, pensando que el aparato, puede estar fallando, y sin embargo, lo que ella no esperaba, es que unos minutos después, a través, de ese visor, en blanco y negro, iba a devolverle, una figura, que ella no esperaba. Ya me cogí la pantallita, conmigo a la cocina, y cuando sonó otra vez, muchas veces, pues ya lo miré, en la pantalla. Estaba el niño, tumbado en la cama, arropadito, como lo habían puesto, pero había otro, debajo de la manta, con él, abrazándolo, pero se veía perfectamente, que era más grande que él, porque se notan los pies, debajo de la manta, donde llegan, y los pies del, del otro niño, eran más largos. Casi un poco de pausa, porque la descripción breve, de esta mujer, que vive este acontecimiento, no requiere de más palabras, casi, ¿no? Otro niño, que parece mayor, y que aparece en la grabación, y se llega a fijar en detalles, como la largura del cuerpo de ese niño, de ese niño, que evidentemente, no debía estar ahí. Sí, ese niño no estaba allí, este pequeño al que ella cuidaba, no tenía ningún hermano, no tenía ningún familiar, además, ella había sido testigo, como no había absolutamente nadie más en la casa, se había quedado completamente sola con él. Esto ocurre, como decíamos, a las dos de la tarde, cuando el niño, se está echando la siesta, y de repente, a través de ese visor, ve al niño abrazándolo, un niño, que parece mayor que él. Y además, una cosa que, podemos intervenir en cualquier momento, que seguimos, por supuesto, escuchando el testimonio, una especie de interactuación, cosa que no es habitual, es decir, se observan imágenes en ocasiones, imágenes externas a los niños, imágenes cercanas a los niños, niños que no son los que están ahí, pero claro, un niño abrazando a otro, es una cosa que no hemos escuchado hasta el momento. Claro, y esto tira por tierra, la teoría de algunos, de que esto puede tener que ver, con un acoplamiento de imágenes, en este caso, ese niño efectivamente, interactuaba con el otro. Rocío, en ese momento, se queda completamente paralizada, sin saber muy bien qué hacer, casi a punto de salir corriente, de la casa, pero en el último momento, se da cuenta de que, tiene que coger al pequeño, de que tiene que sacarlo de la casa, y en un acto de valentía, que ella no sabe muy bien, de dónde sale, decide, finalmente, entrar a coger al pequeño. No sé cómo pude, el suficiente valor, para coger y meterme en el cuarto, cogí al niño, gracias, que aún estaba dormido, le puse una manta, y le puse una manta y salí, del piso, no quise pasar ni un segundo más, ni le puse los zapatos, ni nada, o sea, salí pitando de ahí. Llamé a su madre, le dije que acudiera, ahí, a su casa, y le conté todo. Yo pensaba que ella sí iba a ser sarcástica, en plan de, no, imaginaciones tuyas, pero no fue así. Yo ahora me he imaginado, digamos, la intrahistoria, ¿no? Que es lo que pocas veces ocurre, y mañana tenemos, con todo lo que son los testimonios, ¿no? Cada uno puede pensar lo que quiera, pero mañana, por ejemplo, en cuarto milenio, entre otras muchas cosas bonitas, tenemos un testimonio de esas intrahistorias, que ocurren a veces cuando uno, tiene que hacer algo que nos parece cotidiano, pero claro, hacer algo cotidiano, cuando te está pasando esto, es arena de otro costal. Me explico mejor, esa mujer, ha visto ese niño, de mayor dimensión que el otro, lo ha visto durante unos segundos, a través del visor, y os imagináis ahora, amigos oyentes, el momento en que esa mujer, decide, yo voy a por el niño, os imagináis los segundos previos, según va caminando, por la cocina, el salón, el pasillo, viendo esa puerta cerrada, el momento en que, toma el pomo, abre la puerta en la oscuridad, y no sabe, si va a estar ese otro niño sin nombre, ahí en la habitación, es decir, ya no solo es el caso, no solo es la imagen, es lo que esa mujer, sea cual sea el fenómeno, ha creído vivir, o ha vivido realmente, hay muchos casos de este tipo, en el sentido de que, alguien tiene que tomar una decisión, y la decisión, marcante, no es incluso la figura, o lo que veía, o el miedo en la casa, es que había que salir de la casa, y esos doce, trece, quince, veinticinco segundos, del último pasillo en oscuridad, saliendo de la casa, es lo que uno, es casi como ponerse entre el espalda y la pared, Una prueba también de valor, yo me he imaginado, escuchando a esta chica, ese momento, en que ella, por cierto, valiente, no es su hijo, dice, tengo que sacar al niño de ahí. Sí, porque recordemos, que en cuarto milenio, tuvimos un caso similar, en que esta, en este caso la testigo, que era madre del niño, no se atrevió a entrar a la habitación, y casi tuvo que salir corriendo despavorida, de su domicilio, porque, estaba como en estado de shock, claro, el miedo en ese momento, bloqueada, bloqueada totalmente, claro, en este caso, ella cuando entra en la habitación, a oscuras, porque el niño está durmiendo la siesta, se da cuenta de que allí, no hay nadie, pese a que ella lo ha visto clarísimamente, a través del visor, así que imagínate, cuando sale a la calle, ella está, en una especie de crisis, de pánico, temblando de arriba abajo, llorando, atemorizada, y en ese momento, es cuando llega la dueña, la dueña del piso, y como ella nos decía, no reacciona de la forma, que ella esperaba, parece ser, que tenía una información, que darle. Fuimos a ese bar, y se lo conté ya detalladamente, y me dijo, que se alegraba de saber, que había otra persona, que lo podía ver, y me quedé, completamente paralizada, con miedo, y me dijo, que ella también, no llegó a verlo, tan claramente, como lo vi yo, pero siempre, en plan sombras, que se movían rápidamente, por casa, por la noche, durante el día, cogieron, se han mudado de ese piso, lo deshidieron, y ahora mismo, fuera de la ciudad, y mi madre, ya siguiente, me hizo una cita, con el psicólogo, y acudo ahora también, una vez a tres meses, sigo acudiendo a él, tengo pesadillas, una vez a mes, pero es que sí mismo sueña, en el momento, en el que estoy yo, en la cocina, y viendo al niño. No solo valentía, sino yo creo que muchos redaños, esta chica, para confesar, que después de un encuentro, con lo que sea, pero sufrido intensamente, tiene que acudir, a un especialista, y me parece bien decirlo, porque si uno cree haber vivido esto, o lo ha vivido, el shock, el impacto brutal, no se puede entender, si uno no ha vivido algo similar, es decir, el resto de seres humanos, estamos en otra esfera, no podemos entenderlo, podemos decir palabras, podemos intentar especular, pero esa chica, ha hecho ese recorrido, que decíamos, esa chica ha visto eso, y ha ido a por el niño, y encima el remate, Javi, la madre de ese niño, que ella cuidaba, dice que algo ocurría, en esa casa concreta. Si ella, aseguraba haber sido testigo, en varias ocasiones, de ese tipo de fenómenos, ella no lo había visto claramente, pero sí que había visto esas sombras, esas figuras, movimientos de objetos, que no sabía muy bien, por qué se producían, y hasta el punto, de que este fenómeno, que hemos escuchado hoy, se convierte en el detonante, para que ellos, se marchen de la casa, pero algunas veces, sí que nos preguntan, ¿cómo sabemos si un testigo, nos está mintiendo o no? La eterna pregunta, pues este es el ejemplo perfecto, porque en su voz, se nota todavía, una angustia, cuando nos está contando, esa historia, pese a que han pasado, ya casi dos años, de todo aquello, y además, ella nos decía, y esto tiene un mérito especial, que ni siquiera el psicólogo, le había terminado, de contar muy bien, por qué estaba acudiendo, periódicamente, a su consulta, porque tenía miedo, de que la determinación, de este profesional, fuera que esta chica, estaba loca, no se había terminado, de abrir con él, y sin embargo, con nosotros, gracias a la confianza, a través de otros testigos, similares, pues se atrevió, a contarnos, esta experiencia. Claro, la eterna soledad del testigo, que evidentemente, hasta los profesionales, más preparados, solo van a interrogarla, solo van a poder analizar, su caso, desde su parámetro mental, y a veces hay parámetros mentales, en los cuales no cabe, esta posibilidad, de que eso sea verdad, si partimos de la base, de que eso no puede ser verdad, el diagnóstico, las pastillas, la medicación, o lo que sea, irán por otro lado, estarán pensando en alucinación, no caben, otros trayectos diferentes, y sin embargo, ella, tiene la sensación, de que lo que ha visto, era tan real, como la vida misma, y que estaba ahí, a estas personas, qué bueno es, suministrarle, a veces, otro tipo de casos, de otros individuos, para que no se sientan, incluso tan solas, que se han observado, estos niños, estas figuras, en diferentes ámbitos, y uno entiende a veces, que la misión, tiene cierto sentido, simplemente, por quitar algo de angustia, si es posible, a esta gente, porque yo, sigo pensando, en ese momento, en el momento, en que el misterio, viene a verte, no se le espera nunca, y se planta ante ti, y también pienso, en qué sencillo, es, en reducir todo esto, a imaginaciones, o como hace mucha gente, no, no, habré tomado alguna droga, o haber bebido, es decir, esa fácil salida, por la vía de servicio, rápida, para ni siquiera preguntarse, lo profundo, de si esto es posible, qué significa ese niño, si es que hay un niño ahí, si es que hay un recuerdo de un niño, si es que la mente provoca ese niño, si es que es un niño, que ella quiso tener, yo que sé, las posibilidades, son muchísimas, y el abanico amplísimo, pero desde luego, un poco de comprensión, de afecto, y como, a pesar de la angustia, muchas personas, que sufren este tipo de casos, tan fuertes, sienten, no, que tienen que contarlo, se sienten mejor, se sienten un poco liberadas, no sé qué opináis, de esta historia, de este caso concreto, porque a mí me ha parecido, realmente, impresionante, en los diferentes, baremos, es uno de esos casos, que yo no sé, a los espectadores, ahora lo veremos, a los oyentes, lo veremos, pero a mí me ha dejado, francamente tocado, ¿no? Porque es muy clara, como decía Javi, la angustia, si hay una pregunta que es lógica, es la de, oye, ¿cómo diferenciáis? Uno nunca sabe, nunca tiene la certeza de un testigo, hay algunos de los que no puedo desconfiar, pero muchas veces, la forma de transmitirlo, la forma de hablar, como de cada uno de nosotros, y de tantas cosas, ¿verdad? Sí, la verdad es que es un caso, que a mí me estaba dejando sobrecogido, porque no tiene nada que ver, con ninguno de los semejantes, que habíamos probado, y desde luego, la valentía de esta chica, es notable, y entiendo, que le haya dejado, que le haya dejado secuelas, y la animamos desde aquí, y yo le voy a decir algo, que me dijo en su día, el doctor Jiménez Del Oso, que aparte, de un gran divulgador, y un gran experto en estas cosas, también era psiquiatra, y en una charla un día, le dije, bueno, y si algún día me pasa, y si algún día, porque nos dedicamos a esto, vivimos muy al filo, de llegarlo a tocar alguna vez, ¿qué hago? Y me dijo, tómatelo como venga, porque si intentas, buscarle implicaciones, si intentas integrarlo en tu vida, ese suceso, si intentas buscarle las últimas causas, te estarás metiendo en un sitio, donde a lo mejor, no sales, simplemente, pues he sido testigo, de algo increíble, punto, y no le des más vueltas, me parece, un gran consejo, para cualquiera, que se vea, que se vea implicado, en algo así. Muchos grandes pensadores, de la filosofía de la ciencia, y que tocan a veces, estos temas paralelos, lo dicen muy claro, uno va por la carretera, han llegado casos recientes, han llegado casos muy recientes, de un enlutado, o una enlutada, en la carretera, en la zona sur de España, intentaremos investigar, pero es una cosa más, pero uno va en el coche, y van dos personas, y dependiendo de la filosofía, pensamiento, y cimentación, de cada una de las mentes, aunque sean pareja, aunque sean amigos, aunque se conozcan en toda la vida, y viendo el mismo fenómeno, realmente cada uno de ellos, tendrá una solución, una interpretación, marcará su vida de una forma, porque quizá para uno, si tenga posibilidad eso, de ser real, lo imposible pueda ser real, y para el otro, lo imposible es imposible, por tanto buscará, rebuscará, su cerebro actuará, en consecuencia con eso, y buscará cualquier tipo de estímulo, señal, absurdo, reflejo, para explicar, que esa figura, en mitad de la carretera, era eso, porque no es capaz de creer, no es capaz de, ponerse en situación, y cree él, piensa él, que tiene la verdad, pero igual, ni uno ni el otro, tienen la verdad absoluta, ese fenómeno, está ajeno a lo que piense, el observador uno, y el observador dos, pero cada uno nos comportamos, de estas formas tan curiosas, ahora, otro elemento interesante, para los futuros colegas, o los que quieren meterse, en estas lides, el impacto emocional, el impacto, la carga psíquica, que tienen algunos casos, no hace falta añadir más, suenan, por ejemplo, esta noche en la radio, y generan un efecto inmediato, no tiene por qué, que ser un fenómeno, es espectacular, menos, más testigos, más documentos, no, 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 tienen algo, algo que debe ser un lenguaje, que no está muy bien calibrado todavía, pero que llega y no se alcanza, pues eso es una muestra, como en este caso, de que ni el mejor guionista, lo digo muchas veces, puede imaginar algo, que una humilde persona, de repente, saca de la manga. Es curioso, porque en la mayoría de los casos, que hemos tenido este año, con Vigila Bebés, lo que veían la mayoría de las veces, eran otros niños, alguna vez, era una señora, que parecía que estaba cuidando a otro niño, pero siempre había otro niño, casi de la misma edad, o parecido, con vestuario más antiguo, menos antiguo, pero siempre implicado otro bebé. El otro bebé, ¿Por qué precisamente esos Vigila Bebés, captan imágenes de otros bebés, y no imágenes de otros fantasmas, si es que son fantasmas? Sería para preguntárselo, ¿no? Los bebés tienen a niños que los vigilan, a espíritus infantiles que están a su alrededor, a alguien que les cuida, a los llamados desde siempre, ángeles de la guarda, es que es... O amigos invisibles, y que el especialista nunca va a salir de ese ruedo, de ese coso, o sea, amigo invisible, sí, se describe uno como no sé qué, dos como no sé cuántos, tres como no sé cuántos, y cuatro como no sé cuántos, y se lo ha aprendido en el libro, y jamás va a salir de ese parámetro. Yo no digo nada, pero sinceramente, la libertad de no tener esas fronteras en la mente, puede aproximarnos a algunos fenómenos, ¿no? Te dan sustos, ¿eh? Los Vigila Bebés, es cierto, porque además, normalmente, claro, el niño está con la luz apagada, no tienes prácticamente más que una luz pequeña, o... Y esas luces se pueden reflejar en televisiones, si tienes en el cuarto, en las vidrieras, en espejos que tengas, y sí que hacen alguna vez efectos, si de impacto han contra un muñeco o contra tal, que te pegas unos sustos tremendos, pero claro, ya está tal punto de ver un niño dentro de la cuna, con el tuyo, abrazándolo, es que eso ya es mucho... Y a mí me interesa mucho la mente humana, quien, escuchando este caso, igual que tú, igual que Javi, igual que Santi, igual que yo, igual que Fermín, igual que Noel, diga, bueno, vio un efecto, un reflejo, y realmente pensó que era un niño, y él lo cree de verdad, y quizá esté en la verdad, pero esa verdad, que él cree que es certera, no surge de una cuestión científica, surge de su propia creencia interna, su propio cerebro, está generando un mundo, para explicar algo raro, no cabe lo inexplicable, por lo tanto, en gente que no cabe lo inexplicable, nunca llegará a la conclusión, de que ese niño podría estar ahí. Hay una cosa, que nuestros oyentes, que son inquietos, les emplazo a que la investiguen, en internet, que se llama el síndrome de Rasomón, el síndrome de Rasomón, es un concepto en psicología, que explica parte de lo que querías decir, Rasomón es una película japonesa, en la cual se narra la historia, de un asesinato, de un crimen, visto por los diferentes testigos, cada testigo te cuenta una historia, una historia diferente, son diferentes capitulitos, con el testimonio, ninguno de ellos está mintiendo, que es lo notable de la película, pero todos ellos te cuentan, una escena completamente diferente, pues eso, y que luego su desarrollo, psicológico, sí que les recomiendo, que busquen en internet, y lean algunos artículos, eso nos pasa a los seres humanos, toda nuestra realidad, depende de nuestro enfoque, nuestro enfoque dictamina, lo que es nuestra percepción, y muchas veces, hay hasta, fíjate, en casos, de cosas, imposibles en teoría, hay hasta lo que se llama, ceguera selectiva, gente que no ve, lo que cree que no es posible, aunque lo tenga, delante de las narices. Ahí he leído yo algunas cosas, de filósofos de la ciencia, hablando precisamente, de esa ceguera, pero nadie tiene la razón, aquí sí que hay una división, entre quienes creen, que sí que están cerca de la verdad, es decir, que lo que experimentan, es la realidad, y personas, y yo aquí me pongo en ese lugar, que sabemos que no sabemos nada, por lo tanto, puede ser posible, estamos abiertos a ello, y abiertos a ello, enfilamos, los últimos minutos, de esta apasionante noche. Pues vamos con esos últimos mensajes, dar un beso muy grande a Ana, que ha perdido, pues a su fiel compañero, a un perrito que tenía 18 años, que ha estado prácticamente toda su vida con ella, y bueno, pues hace dos días, subió al mundo de los perros, ya estará jugando con muchos de los perritos amigos, de Milenio 3, con nuestro UFO, y ahí estarán todos armando la marimorena, porque eran todos tremendos, así que para Teddy, un saludo muy grande, y un abrazo, de estos humanos que te cuidaron. 3 y 57, últimos mensajes. Nos dice Radimet, por Dios, qué miedo, y qué chica más valiente, al contarlo, ver a un niño, abrazando al otro, es terrorífico. Ana Romero dice, que me alegro mucho, de que mi hijo ya no necesite el interfón, no de bebés, porque si veo un fantasma, ahí me da algo. Bri dice, no solo se ven, se escuchan, yo escuché hablar, en una lengua extraña, y luego lo tiré a la basura, mi hijo era un bebé de meses, de nacido, y siempre fue a las dos de la madrugada, pasó dos veces, no esperé una tercera, lo tiré, y mi hijo hoy tiene 21 años. Antonio Rubio dice, que se le están quitando las ganas, de tener niños, y vigila bebés monitores, que le estamos acongojando, y que pongamos, la mayoría de los espectadores, de los oyentes lo dice, que pongamos estas historias antes, que ahora ya que están todos metidos en la cama, que ya no duermen, la culpa a Javi. Por eso las ponemos, de todas formas, no, por favor, que no nos culpen de tener niños, todo esto que contamos, no llega al 0,1% del asombroso y maravilloso misterio, de convivir con un niño. Yo le pongo el vigila bebés a mi nena, y no pasa nada. Gisela dice, es el pan de cada domingo por la madrugada, sí, eso sí, es el pan, por si acaso, es el pan de cada domingo por la madrugada, última hora del programa, ofu, no hay quien duerma. Pili Ramonet, ahora sí que acongoja cosas con niños, pero cuando cuidas uno y crees que le va a pasar algo, no piensas, lo coges y te largas. Javi, ¿querías apuntar algo? Una última cosa, ¿recuerdas la semana pasada estuvimos dando la noticia de Jeffrey Bass, este hombre que desapareció en un agujero que se formó debajo de su cama? Bueno, pues una semana después el agujero se ha convertido en un agujero de más de 20 metros de profundidad y este hombre sigue sin aparecer. Madre mía, madre mía, pobre hombre, pobre hombre, cosas que pasan, de verdad que ojalá todo lo que hemos contado esta noche fuese ficción. A mí me hace mucha gracia algunos espectadores y oyentes que dicen no, me gusta mucho tu programa, no son muchos, pero a mí me lo han dicho alguna vez, no me creo mucho en las historias, pero lo contáis también. Digo, pues mira, a veces es mejor que no te lo creas, es mejor que pienses que es ficción y que vivas, porque al final es lo importante, feliz y seguro y confiado. Nosotros, después de tantos años de investigación, confiados no lo estamos muchos, pero sí que estamos aquí dispuestos a contar todo lo que ocurra y lo que casi nadie cuenta. Mañana muy atentos, eh. Mañana, mañana vamos a catapultarnos hacia el viaje, hacia el más allá. Directamente, se lo digo eso. Noel Calero, gracias compañero, como siempre. Hoy no ha habido oráculo, habrá la semana que viene. Queda pendiente. Fermín, muchísimas gracias por el trabajo de esta semana. Javi, gracias. Gracias. Mañana nos vemos, Santi. Hasta mañana, Iker. Y mañana... Con los chamanes, ahí vamos a estar rodados de misterio. Y con muchísimas cosas. Ha sido un placer y un honor. Ahora las noticias con nuestros compañeros. Pasad feliz semana.